Y ahí le va a la cuadra Rancho Alegre, oiga, que puro Romeo mi raza A la cuadra Rancho Alegre llegaba un hermoso Prieto Traía un lucero en la frente, le llamaron el Romeo De un rancho de allá de Texas, unos gringos lo vendieron Martín Reumás, el pastor, que al Prieto le daba el cuido Y si hayan carlo tostado, este caballo está fino Amárrale una carrera a este hijo de Baleangiero Allá en San Julián, Jalisco, en el carril San Isidro Llegaba el Romeo a jugarles a varios caballos fino En su arte tal etapa dos, en si embarazera el hilo Lo monta Toño Guiñaga en su primera carrera Pico junto con el Mickey entablaró la carrera El otro par no doy tiempo de que en la foto saliera Y este es el corrido mi compa Giancarlo Tostado Y puro Puebla Un sábado 17, junio era el mes que corría En la cuarteta y en Puebla, en el verdugo sería Monterrosa, Astra y el cuido, como recuerdo ese día Daniel Baez, su jinete, en las riendas del Romeo Guardadalia en segundo, Moro Marino en tercero Mala tarde, Palmojito, salió mal del partidero Después de posar la foto, el Romeo cayó doblado Mariano muy angustiado, trataba de levantarlo Murió en los brazos del hombre, que tristeza recordarlo